¡Hola a todos! Bienvenidos a Galaxia Funko Como sabéis este viernes se estrena la segunda temporada de Mandalorian y nosotros coleccionamos los pop de esta serie. Ya habéis visto alguno en el canal y ahora os vamos a enseñar los que nos faltan de momento porque no sabemos si en esta segunda temporada se han filtrado ya algunos que nos gustan mucho y puede ser que caigan. Vamos a empezar con este maravilloso Yawa del mundo exterior. Normalmente viven en Tatooine pero no sabemos cómo han llegado aquí. Les roban por ahí algo, recogen chatarra, los revenden y este pues si habéis visto la serie saben lo que necesitan. Están buscando unos huevos y hasta ahí os puedo decir. Después lo veremos fuera de caja. Y ahora el mandaloriano de infantería pesada. Trae el blaster y la armadura de Beskar. Está en azul. Trae el propulsor jet por detrás que lo veremos después. La verdad es que al principio no lo íbamos a coleccionar pero todo lo que sea tipo Boba Fett y mandaloriano pues no puede faltar nuestra colección. Y ahora ya sabéis por dónde va el tema este Stormtrooper. Incinerator. Trae el incinerador o el lanzallamas y sale el último episodio. Lo tenéis que ver. Y ahora vamos... Ah no. Antes de sacar este último que es un pasote y es el que más me gusta nos vamos a ir a un unboxing porque si no no sería el canal. Y vamos con esta cajita de EMP. María, dale rápido. ¿Vale? Dejamos nuestro cutie por ahí. Ya lo tenemos abierto. Cartoncito. Las facturitas y demás. A ver si trae... La pegatina de Halloween. Estamos preparando algo muy curioso. Está pendiente y lo veréis. La dejamos aquí y aquí viene la facturita. ¿Vale? No viene ningún código de descuento ni nada. La bolsita que traen siempre. Pero para que no veáis lo que es. Lo estoy abriendo aquí con cuidadito. O eso creo. Y es Caradun. Y esta es la versión especial que sacó EMP que trae la ametralladora pesada. La otra versión que tenemos nosotros es la normal que trae la pistola. Y esta pensábamos que nos íbamos a quedar sin ella. Pero EMP la trajo. Como tiene cosas malas, tiene cosas buenas. Entre ellas... Vamos a quitar esto. El mandaloriano montado en el blue. Es una escena icónica de la serie. Es que todas son memorables. O sea, es que son capítulos que parecen películas. Entonces no sabes qué capítulo te gusta más de la serie. Este es un momento inolvidable. Es que la serie es fantástica. Y ahora sí que sí. Los vamos a ver fuera de la caja. Lo ponemos por aquí. Y listo. Ya lo tenemos todo fuera de caja. Bueno, todos. Toda la colección que tenemos de Mandalorian. Aquí tenemos lo que ya hemos enseñado en el canal. Y los que todavía no lo habíais visto fuera de caja. Este. El Yawa. Mirad los detalles del cuchillo. La túnica que parece de tela de verdad. Los accesorios del cinturón. Los ojitos rojos. Los otros los traen amarillos. Existe una versión antigua. María. Déjamela por aquí. Para que lo vean. Y nos vamos ahí. Con el mandaloriano de infantería pesada. Pesada que pesa un huevo. El logo de Mandalorian ahí en el hombro. La ametralladora pesada. El casco. El bollo. De haberle pegado algún disparo. Y el trooper incinerador. Con la mochila por detrás. Los colores rojos que se ven. La llama traslúcida. Estos últimos de Mandalorian. La verdad es que tienen muchísimo, muchísimo detalle. Están muy bien hechos. Mejores que algunos de Star Wars. Desde luego. Y aquí tenemos la cara. La versión antigua y la nueva. Para que veáis las diferencias. Una trae el cuchillo. La pistola. Y la ametralladora detrás. Y esta trae. La pistola aquí. El cuchillo. No sé dónde lo tiene escondido. Y la ametralladora en las manos. Y para terminar. Tenemos. Este pedazo de Mandalorian montado en blu. Que tiene mucho detalle en la piel. La silla de montar. Los brazos. El casco. La pose. Mira el Baby Yoda. Parece grande. Pero es que el chico que lleva en la mano. Al lado de 10 pulgadas. Es que es casi del mismo tamaño. Y ahora. Que no lo sabe María. Tengo aquí una sorpresita para ella. Vea con esto por aquí. Y es. Este. Baby Yoda. De Hasbro. Que ella tiene la colección. De la primera parte. Y esta. Es de la segunda. Y ahora sí que sí. Nos vamos. Al Heroscopio. Dos. Vaso. Tvo. Tv. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Te ha costado? Calladitas, eh. ¿Dónde me he quedado? Y os vamos mostro. ¿Ya? ¿Ahora sí? Normalmente son del mundo... Se me ha ido... Tatooine... Tatooine... Un mandalariano... Es mandalo... Este trooper incinerador a tomar... ¿Pero por qué te ofuscas? Estamos preparando un video muy curioso de Halloween. No os lo podéis perder. Como tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Perdón. Como tiene cosas malas, tiene cosas buenas. No sabe cuá serie... No sabe cuá serie... No... No...